Además de las tradicionales ofertas en el patio de Artex, la modalidad virtual para comercializar productos se ha convertido en un punto fuerte en el territorio. Los productos que se ofrece desde Arte, servicios profesionales de la cultura, que ofrece asistencia técnica a la hora de hacer proyectos culturales fuera del territorio, nosotros podemos colaborarle, así como nuestras redes de tiendas y centros culturales que forman parte hoy de los principales destinos turísticos y polos y ciudades patrimoniales que forman parte de nuestro capital. Logramos entonces que el Ministerio de Acá de Cultura, otras agencias, conocieran un poco la labor de Artex y por qué no enriquecer nuestro catálogo y productos de esta línea de negocios Paradiso, que contribuyó entonces a completar el ciclo de las academias y también de las escuelas de arte del país, así como de los principales proyectos que hoy encabeza el Ministerio de Cultura. También la conformación de una nueva academia permite la impartición de cursos en este local. Tenemos nuestra agencia Buró y una academia de Arte y Cultura, donde se forman cursos y se avalan entonces proyectos culturales del territorio. De esta forma, en Cienfuegos se buscan alternativas para mantener el arte cubano en la preferencia de los clientes nacionales y extranjeros. Alien Armas Enríquez, No Disur.